La Fiscalía de Puebla desarticuló banda relacionada con el robo de un vehículo Seat León ocurrido en la colonia Xunaca y que fue registrado en video. Agentes de investigación localizaron la unidad en la colonia Santa Margarita de Amozoc, tripulada por José Luis N. En el mismo sitio, se detectaron otros dos vehículos con reporte de robo que eran conducidos por Marco Antonio N. y Luis Antonio N. Las unidades fueron puestas a disposición del Ministerio Público. Los imputados están vinculados a proceso con prisión preventiva.